La verdad que es un día muy importante para nosotros en Carlos Paz, un día muy esperado y quiero decirles que estoy muy contenta por todos ustedes, contenta porque puedan acceder a su lote, a su vivienda, sabiendo la falta que hace hoy en día y el problema habitacional que tenemos. Quiero felicitarlos a todos, que puedan realizar sus sueños, que puedan vivir mejor de la mano de todos estos programas exitosos que tiene nuestro gobierno de Córdoba, como el Vida Digna, que muchas veces también hemos venido a entregar acá a Carlos Paz. Y quiero decirles que a través de ustedes y de Manuel, llevarle nuestro saludo y nuestro agradecimiento a nuestro gobernador Juan Schiaretti, un gobernador que entendió que en estos momentos complicados que estamos viviendo a nivel país, necesitábamos seguir progresando, seguir creciendo. Y eso es posible porque él entendió que tenía que estar como corresponde al lado de la gente, por eso Córdoba no se detiene, por eso Córdoba sigue progresando, por eso las obras no se paran y los programas siguen presentes. Quiero decirles que es un programa muy bueno porque ustedes pueden acceder al lote a un 50% menos del valor del mercado, con lo que eso significa, sabiendo que estamos en momentos donde acceder a un crédito es muy complicado, por todo lo que pide el banco, por las tasas altas de interés, por los requisitos. Así que es una muy buena oportunidad para que puedan acceder finalmente a la vivienda propia con una financiación importante también a 10 o 15 años, con lo que eso implica para nosotros. Simplemente tener la oportunidad de saludarlos, alentarlos a continuar y bueno, felicitarlos a todos y agradecerles especialmente a nuestro gobernador Juan Esquivel. Muchísimas gracias. Mariana, importante esto, ¿no? Porque recién charlamos con algunos beneficiarios, habían perdido la esperanza ya muchos de ellos. Sí, la verdad que era una deuda pendiente que tenía Carlos Paz y bueno, muy emocionada, muy contenta por la gente porque pueden acceder a su terreno y así a su vivienda. Es una inversión muy grande que se ha hecho, alrededor de 60 millones que ha hecho la provincia. Bueno, lo tengo, son 118 familias que acceden y 51 programas semillas que es ya directamente para construir. Así que bueno, un día muy importante para nosotros, muy emocionante porque uno ve la emoción de la gente en tiempos complicados, como siempre digo, lamentablemente estamos pasando tiempos complicados a nivel país y bueno, Córdoba no se detiene, Córdoba sigue progresando y bueno, en ningún lado se hacen las obras que está haciendo Córdoba, los programas que se mantienen y bueno, los programas habitacionales son muy importantes. Lo charlábamos antes, ¿no? Con el ministro, esta posibilidad de hoy tener un terreno en Carlos Paz es casi imposible por los precios, ¿no? Sí, la verdad que es casi imposible acceder, acá acceden con el 50% menos del valor del mercado, financiado a 10 años o a 15 años con lo que eso implica y bueno, es lo que la gente necesita, necesita que el Estado extiende una mano porque si no es muy difícil acceder a la vivienda propia.